¿Por qué está tan difícil el tema de los alquileres? Porque falta una intervención de parte del Estado en la ley de alquileres, que dicen que fracasó, reiteran muchas veces que fracasó. Lo que no hubo fue una implementación total de la ley. En la ley hay un programa, que es el Programa Nacional de Alquiler Social, que lo que incluye son medidas para que el Estado intervenga de una manera como paulatina en el mercado para ofrecer condiciones que sean más beneficiosas para la población inquilina. Y también para eso brinda beneficios a los pequeños propietarios, a los que tienen una o dos viviendas, no a los grandes pueblos inmobiliarios, sino a los pequeños para que puedan refaccionar, que puedan poner viviendas que no están en condiciones habitables, que las puedan poner en condiciones habitables y volcarlas al mercado de alquiler. Ese programa no tuvo, en los tres años que lleva la ley, no tuvo ni previsión presupuestaria, no se presupuestó, no se implementó, no se puso gente a trabajar para que ese programa se lleve a cabo en todo el territorio nacional. Entonces, ese que era un mecanismo de regulación que tenía el Estado para intervenir en el mercado inmobiliario, no lo utilizó. Entonces, ahí es donde surge este problema, porque además venimos en un contexto de pospandemia. En la pandemia hubieron también medidas que se tomaron para proteger al sector inquilino, donde se prorrogaron los contratos, se suspendieron los aumentos, aumentos, se postergaron en realidad los aumentos para cuando terminara el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero después, para salir de esas medidas de protección, no hubo una forma paulatina de salir de eso. Y se disparó ahí. Si no, claro. Entonces, ¿qué hizo? El sector inmobiliario lo que hizo fue aumentar los precios que no había podido aumentar durante ese periodo de protección, que fue un año, aumentarlos de golpe. Y lo que empezó a aumentar desmedidamente fue el precio inicial de los contratos de alquiler. Y eso trajo un montón de consecuencias.